La idea puntual El día de hoy hubo una elección y se inició con una elección del director ejecutivo el señor Luis Manfredi que proviene de España, de la Liga de Fútbol Español fue electo de manera unánime por los 24 clubes posterior a eso se procedió a la elección de presidente de la Liga de Fútbol Nacional en la cual tengo el honor de decir que fui yo electo de manera unánime por los 24 clubes y luego de eso se desarrolló una elección del comité directivo comité directivo que se realizó basado en la capacidad de las personas pero no de los clubes hablar de clubes o elección de clubes sería retomar las vías prácticas políticas que nosotros no estamos dispuestos a utilizar en esta Liga la idea de un comité directivo es gente proactiva gente que entienda y que quiera trabajar por el bienestar del público coreano entendiendo que había validosos candidatos se emocionó algunos unos fueron aprobados unánimamente tanto de la serie A que fueron tres y de la serie B que se debería haber elegido a cuatro la votación por algunos de la serie B por todos la serie B fue unánime por los de la serie A en caso de cuatro miembros fue unánime y faltaban dos titulares y dos suplentes para los cuales hubo ciertos candidatos hubo una elección de manera democrática un voto secreto que se dio a cabo y luego de eso se procedió a notificar los resultados de esta elección la cual ha dado como como miembro del directorio al señor Esteban Paz al señor Santiago Morales al señor Galo Cález y al señor Raúl Gómez les repito estos son los miembros de la serie A con sus respectivos suplentes el señor Jaime Estrada en la serie B el señor Roberto Rodríguez en la serie B y el señor Fabián Aguilar espero que me acaban de entender un poco que lo que he dicho son nombres de personas más no de clubes la idea aquí es no tener las respectivas votas políticas antiguas sino personas que estén dispuestas a trabajar o sea, es una elección de manera democrática lamentablemente luego de esa elección hay personas que no no fueron escogidas hubo personas que no fueron escogidas dentro de esa estuvo el señor Miguel Salazar de Macará quien una vez terminada la elección felicitó a los a los miembros del electo del comité delictivo por lo cual fue agradecido porque es un una persona que que es muy valiosa que nos ha ayudado bastante y su criterio siempre se ha considerado aparte que agradecemos la caballosidad por lo cual estuvo la elección por otro lado el presidente de Barcelona acabo de leer las noticias ha manifestado su intención de desligarse a la Liga por cuanto no fue no fue electo el candidato que no debería haber sido de Barcelona sino el candidato a la persona sin cuentas con quien estén una buena relación creo que la mayoría o todos los clubes de público han dicho una buena relación yo les pido a a a que entendamos lo importante de la creación de la Liga entiendo que a nadie le gusta pasar por esto pero pero sucedió así fue democrático se votó quiero aclarar que en Madrid se ponió un comité provisional porque en el Ministerio del Deporte sí lo demandaba una vez que que llegamos a Ecuador y fueron aprobados los estatutos con ese comité provisional el primer paso a dar era el Consejo del Presidente para que unieran las dignidades hoy se ha venido coincidentemente hay muchas de las personas que fueron electas allá o escogidas allá hoy se han ratificado algunas otras se 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 llamó a votación y se escogió democráticamente los 24 clubes no solo sería A sino sería I.B. así que con esto lo único que quiero manifestar es que la la elección se va de manera transparente para todos sin interés de nadie no por repito quiero que quede claro no por clubes de fútbol sino personas estas personas que integran el comité tendrán que trabajar de manera transparente preocupadas por el fútbol que no ganó más no por los clubes entendiendo que existe un director ejecutivo que será quien dicte las normas con las cuales se trabajará y no habrá ninguna preocupación ni ningún interés de un club una vez más le pido a Barcelona un club importante el club con más hinchada del país que en realidad esta decisión que trabajemos juntos para el director del fútbol ecuatoriano que el aporte no necesariamente tiene que estar dentro de un directorio sino en la forma activa de trabajar tengo muchísimo respeto por todos los integrantes de Barcelona por Francisco Ceballos por Juan Antonio Cuesta António Moreno y Álvarez así que lo único que les pido es que por favor relevan y Álvarez